Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay papi Yo no ando con nadie, pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo abajito Ay, bendito, en cuanto yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo no apreté, el ático como nadie La apretó, gatita mansa Pero gatita se me reveló, me dijo que El alcohol, todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije ¿Qué te quiero dar? Más saco de baquesa narca Rebo de ella me lo tiene Llegándote como te encanta, el chimbote tú eres a ti Si cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Carte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Que aquí me quedo yo Yo tengo los bebesitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo No hay perreo No hay perreo El barrio Por todas esas veces que me puse de entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse de entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa biche que ahora tiene baby, no saben qué Esa biche que ahora tiene baby, no saben qué Lo que, lo espero, lo que, lo espero Lo que, lo espero Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo otra llame Quiero que lo veas, no pensamos en tenerme Así demuestra que has podido olvidarme Por qué no corres tú también de tu parte Pisa, pones, deja ir al volante Que no tengo que yo una vez más a buscarte Por qué sé que no podrás atrevarte Desprisa, desprisa, desprisa Que no sea mañana, parto la camisa Desprisa, desprisa, desprisa Que no sea mañana, que no sea mañana Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo otra llame Quiero que lo veas, no pensamos en tenerme Así demuestra que has podido olvidarme O por qué no corres tú también de tu parte Pisa, pones, deja ir al volante No tengo que yo una vez más a buscarte Por qué sé que no parás atrevarte Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Yo ya no sé por qué no quiero Ay, ay, me tienes el bicho ansioso Ay, ay, quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ay, si ahora es una iglesia Amago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Ay, ay, baby Lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando sea Soy tu esposo Ok, sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ay, mami tú eres así No te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ay, mami tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pici Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy pici Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tienes desquiciado Ey, tú me prendes como fósforo Contigo hasta en los semáforos Ey, yo no sé qué opina el horóscopo Nah, pero piche, ven y pártelo Corriendo canan hasta encarnar la orilla Va a buscarme novia pa' que tú seas mi chilla Ey, te gusta ir a las millas Ey, ven y usame de silla Si quieres más grupo, hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con su propia mano Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Si preguntan, dije que somos primos lejanos Tranquila, no debo decirte amo Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pici Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Ey Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar Tranquila yo te enseño Trato de no pensarte Pero me sale Hasta en los sueños Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón No merece tu lágrima Si lo dejas de él Tú hago lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por nada Baby yo estoy pa' ti Pero dime tú Si quieres que tú avances Cámbiame la luz La puerta del ataúd Deja ser abierta Que esa relación Ya está muerta Dice que te quiere Terminó su actitud Baby tú rezante Entre la multitud Tú no eres común Tú eres otra vuelta Dile puras cosas ricas Mami estás compuesta La noche se preta No quiero indirecta Yo quería amarrarte Pero tú andas suelta Y antes que te vaya Mami pon la hueca Quítate la ropa Pa' verte completa Tú eres loca ma' Pero yo soy igual Eso es cabrón Te resta Yo te voy a sumar Porque tú eres cara Como un modo de mar Con el fondo azul Igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón No merece tus lágrimas Solo déjate ver Yo hago lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres de él Periódico de ayer Dile que tiene alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por nada Bebé tranquila No llores por él Yo puedo ser tu paño Pasamos de ser extraño A tirarnos tres por vos En el mismo baño Y sabes que si te toco Se te forma un charco Te compro el mundo entero Yo vacío el banco Te saco la G-Wagon Acientos en blanco Quizás somos diferentes Pero yo me adapto Baby No te dé Mala vida De esa depresión Yo soy la única salida Cuando te lo pongo Tú te sientes viva Bloquea ese cabrón Pa' que ni te escriba I'm already known What is it you think that I should do Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just cannot do My heart is devastated for you